Señorías de la derecha, sabemos que hoy no es un buen día para ustedes. El Gobierno socialcomunista tiene presupuestos gracias a Euskal Herria Bildu y a ERC. Los trabajadores y trabajadoras de Cádiz han demostrado que la huelga y la lucha obrera sirve y mucho para conquistar derechos. Y, por si fuera poco, hoy las calles se llenarán de mujeres feministas denunciando la violencia machista. Definitivamente no es un buen día para ustedes. Miren, llevamos toda la semana soportando sus insultos, sus mentiras, sus calumnias, sus falsas acusaciones. Llevan ustedes toda la semana ladrando y auleando en esta tribuna y fuera de ella. Se han quedado a gusto, se habrán quedado a gusto diciendo barbaridades impregnadas del más puro odio. ¿Y saben qué? Que eso nos produce satisfacción. Porque verles tan alterados, tan enfadados, tan airados, tan impotentes, nos refuerza. Realmente, ¿saben lo que estos demonios independentistas hemos acordado en estos presupuestos? Prohibir los desahucios para familias vulnerables y compensar a las víctimas del amianto. Proteger a la gente. Eso es lo que hemos acordado. Y eso es lo que hemos conseguido. Y por eso ustedes están tan soliviantados. ¿Y ustedes? ¿Qué han conseguido ustedes? Nada. Cero patatero que se dice en mi país. Y eso es lo que realmente les molesta. Que la ciudadanía recupere los derechos que ustedes les arrebataron. Y que, además, lo hagan de la mano de las izquierdas independentistas. Somos nosotros, como a ustedes les gusta llamarnos, los bildoletarras, los que devolvemos a la clase trabajadora, los derechos que ustedes les usurparon. Somos nosotras, sí, las independentistas de izquierda, quienes trabajamos por proteger y ampliar los derechos de la ciudadanía. Porque ustedes, tan henchidos de fervor patrio, lo que hacen es defender con ahínco los poderes de este Estado. Pero no hacen absolutamente nada a favor de la gente trabajadora. Eso sí, defienden a capa y espada a los jueces más fachas, a la policía que aporrea trabajadores, a los militares que sueñan con fusilarnos y a la corrupta monarquía que roba sin descaro. Defienden con pasión a todos ellos, mientras desprecian, humillan, precarizan y condenan a la miseria, a su propia ciudadanía. Porque debe ser duro, muy duro para ustedes que la gente vea que, mientras los malvados independentistas, los bildoletarras que dicen ustedes, los enemigos de España que dicen ustedes, Estos son los que mejoran sus vidas. Y ustedes, los tan españoles, los muy españoles, los más españoles, solo se dedican a chillar y a insultar. Eso también nos diferencia, señorías de la derecha. Nos diferencia que nosotras trabajamos por construir una república vasca de libres e iguales, comprometida y solidaria con los derechos de la clase trabajadora. Y ustedes se afanan en mantener un Estado plegado a los intereses de las élites y guiado por una monarquía corrupta. Suenan a pasado también y a pasado decadente los dos diputados de Vox, Navarra, no están aquí, es una pena, que dicen que poder ver ETV3 en toda Navarra es un insulto a cualquier navarro. ¿Saben lo que es un insulto a los navarros y navarras? Que sean tan ignorantes, que ustedes sean tan ignorantes, tan incultos, como para criticar que todos los niños y niñas puedan ver los dibujos animados en la lengua propia de Navarra, la lengua navarrorum. No están el señor Sayas y el señor Adanero, al resto de sus compañeros se les presupone la ignorancia, pero a ellos se les podía pedir un mínimo de rigor. Sabemos que para ellos, para el señor Sayas y el señor Adanero, que las navarras y navarros, los niños, vean la veja maya y doraemon en Euskera es un auténtico peligro adoctrinador en manos de los nacionalistas vascos. Créanme, no pretendemos adoctrinar a nadie, sino ofrecer la oportunidad de que disfruten y crezcan y se entretengan en Euskera. Recapaciten y abandonen las trincheras, porque la ciudadanía navarra ha avanzado y ustedes siguen anclados.